Música Hoy vamos a preparar helado frito Los ingredientes que vamos a utilizar son Helado de vainilla 200 gramos de harina 100 gramos de pan rallado 1 huevo 100 gramos de coco rallado 175 mililitros de agua 5 cucharadas de aceite de oliva Si nos gusta que le dé un ligero sabor Si no, de girasol En un bol mezclaremos el huevo con la harina Y poco a poco iremos añadiendo el agua Hasta que nos quede una pasta espesa Música 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 A continuación en otro bol mezclaremos el pan rallado con el coco Con el helado muy frío Haremos unas bolas Y las pasaremos por la mezcla de huevo Y por el pan con el coco Música Una vez hechas Las pondremos en el congelador Hasta que estén completamente frías Música Música Con el aceite muy caliente Doraremos las bolas de helado Procurando que no estén más de 20 segundos Música Música Buen provecho Música Música Música